El Editorial de hoy, con Claudia Vázquez. En México, algunas autoridades tienen la percepción de que cuando se legaliza un producto que es prohibido, baja su consumo. Y a esto le apuesta el Senado de la República, al aprobar la legalización del consumo y comercio de la marihuana con fines lúdicos y medicinales. México no es el primer país que pone sobre la mesa el tema de la legalización del enervante. Sin embargo, sí es uno de los principales productores de la planta y, por ende, exportador de la misma, claro, de manera ilegal. Hoy, bajo el argumento de que busca mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y contribuir a la reducción de la incidencia delictiva, tomaron la determinación de hacer legal su uso, pero aún falta la aprobación en la Cámara de Diputados, en donde habrá que decirlo también se da por un hecho, luego de que esto es una propuesta de Morena y en el Congreso de la Unión también tienen mayoría. Claro que hay voces encontradas y argumentan que la legalización traerá consigo el incremento de consumo, pero también de adictos, y eso representará un serio problema de salud pública, sin perder de vista los índices de actos ilícitos que se cometen bajo los efectos de la droga. Sin lugar a dudas que el ser humano tiene derechos, pero ¿hasta dónde México y la sociedad está preparada para consumir y controlar el uso de la marihuana? Cuando la historia ha dado cuenta de actos lamentables y muchos de ellos imperdonables que se han cometido y justificado por encontrarse bajo los efectos de la droga. Está usted informado. Está usted informado.